¡Hola YouTube! Y todos los muchachos que quieran ir Y pues estoy muy emocionada por conocerlos a todos Así que los espero mañana allí Y pues por fin, por fin voy a hacer el haul número 11 Que es de las compras de febrero y marzo Que no he podido ir mucho a tiendas Pero lo que he comprado más es para el intercambio Darlene y mío Si no han visto el intercambio se los voy a dejar abajo Que fueron las cositas que ella me regaló Que estaban súper preciosas Se los voy a dejar abajo el link para que vayan a ver ese video Y pues sí, he comprado un millón de cosas Pero no voy a enseñarle las cosas que le he comprado a ella Porque quiero que sean sorpresas Y pues voy a enseñar lo que he comprado para mí Así que primero que nada, como estoy tan emocionada Pues aquí está la primera compra Que fue la más reciente Y fue la del miércoles pasado Y miren qué bello Ok, se los voy a enseñar Y es así Y yo sé Que si lo han visto Lo han visto por Instagram Porque la puse en Instagram Y es esta Este case Para guardar maquillaje O lo que ustedes quieran Yo lo tengo para guardar maquillaje Déjenme ver si les enseño por aquí Miren Ven y todo está bonito Y pues todo se puede Como que está todo en su lugar Y se puede utilizar todo lo que haya Pues eso es lo que yo quería Y pues Esta es mi nueva adquisición Y fue en Walmart Fue en Walmart a 37 dólares Así que todos los que me han preguntado Pues fue en Walmart a 37 dólares Y estoy súper emocionada En verdad Yo misma lo monté y todo Y estoy muy emocionada Pues Esa fue mi primera compra Y voy a estar aquí Acompañándonos en el día de hoy En el video de hoy Así que Hola Pues entonces Este También en Walmart Voy a decir rápido Porque esto es un revuelo aquí Compré esto Y son los Wet Facial Cleansing Cloth Y son 30 por 1 dólar y 50 centavos Y No sé por qué Como que ninguno me funciona ya Desde que los azules los eliminaron Así que pues Vamos a comprar esta Que también fue en Walmart Este También en Walmart Estaban estas cosas en liquidación Y estaba esto a 5.25 Y son estos zapatos Súper bellos Miren que bello Son súper bellos Y lo había rojo Rojo se veía precioso Y aquí decía Que costaba 11.25 Yo sé que antes del 11.25 Debía costar 25 dólares Porque estos siempre están Los zapatos de Walmart Siempre están a 25 Ven que estaba a 25 Así que Una súper inversión Y por eso es que Marca Cupid Por eso es que yo siempre compro Los zapatos en Walmart Baratos Porque Los pongo caros Y ya como A los dos meses Están súper baratos Ok Lo próximo que compré Y esto es de hombre Sé que es de hombre Pero Este Yo estaba loca por comprarlo Y son Estas camisetillas Y son en color Azul Color vino Como un Brancito Gris Ásia Y una gris Que ya la usé Y Costaron 12 y pico Como a 3 dólares Cada una Y en verdad Que está súper 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 Brutal Se moldean a tu cuerpo Y todo Siempre las estaba buscando Pero lo que pasa es que Yo no sé Nunca vi a mi tamaño Y por fin Las conseguí Estas son Small Porque ustedes saben Que pues Los hombres son más anchos Y eso pues Por fin las conseguí Así que chicas Si ya saben Si están consiguiendo Están buscando Una de estas Pues van allí A Walmart O a donde sea Que las venden En Camer Donde sea Y compran Una de estas de hombre Y les va a encantar En verdad A mi me encantó Vienen 4 Ven Este es esmol Siempre la vi aquí Large, medium Y yo Eso me va a quedar grande Así que Por fin la conseguí Esmol Era la única Y yo la quería de colores Próximo Compré todo esto Y son un chorro de colores Esta rosa Amarillo Verde Azul Violetita Y es que Para el intercambio Del limpo Yo quería algo bien bonito Y pues Compré todas estas Y me salieron A 4.50 4.25 Por ahí Y son 50 hojas De Papel de regalo Así que Son súper bellas Y son colores así Pasteles como ahora Así que Está bello Próximo también Compré esto De suave Y es el dry shampoo Y es el dry shampoo Y me costó 2.25 2 algo así Y Está bueno Me lo Ontado como Dos veces en el pelo Está bueno Pero no es una cosa Como que Ay me deja el pelo Que parece limpio No En verdad que no Así que No se los recomiendo Porque a mi no Como que Nada que ver Y También compré Este Y este Si me encantó Y es el Suave Kids Y es el Detangling Spray Y esto es para Desenredar el cabello Y huele a Manzana Riquísimo Huele Riquísimo Así que Se los recomiendo Al 100% Porque ustedes saben Que yo nunca me peino Y cuando Si me voy a peinar Que en estos 10 metros Me tengo que peinar En verdad que Esto Desenreda el pelo así Te lo Te lo peinas Y te lo desenreda A 100 Y No importa que sea de niño Porque yo soy como una niña Porque yo siempre estoy Peinada Así que pues Súper Súper Se los recomiendo Al 100% Y creo que costó 2.50 También O algo así Súper Súper Económico Creo que hasta 3 dólares 2.97 O algo así Súper Súper Económico Y también en Walmart También en Walmart Compré esta banda Y es que a mí me encantan Estas bandas así Oh No sé Este Y me costó un dólar Y No sé Está bien bonita Está bien grande Porque yo las que tengo Son como así Como a la mitad Y como que Siempre se me caen O algo así Pero está súper gigante Y creo que está súper brutal Por un dólar Así que Hay muchas cosas De liquidación Ahora en Walmart Hay como un área Como que de liquidación En Walmart Así que está súper brutal Vamos a avanzar Porque yo estoy en la lenta Este También esta correa Y esta correa Es así Y tiene Estas cositas Como para la cintura Y de 6 dólares Costó como 3 dólares Y es que pues No la vi a mi tamaño Ahora está más barata Pero ahora no la hay Mi tamaño Por eso es que la compré X Large Porque quería que Quindara la cosa esta Así que yo la quería Súper gigante Pues Y por último Compré allí El Glamo Flash Que como modelito 21 me había dicho Que se iba a eliminar La marca Pues yo rápido fui Así a comprar esto Pero ya en verdad Se me está acabando el mío Así que 6 dólares Compré el Concealer Glamo Flash En Light Light Sí Light Ok Pues rápidamente Ay Dios mío Esto se va a tardar Una eternidad Me compré esto En KB Store Si son estas Banda blanca Bien bonita Y de 1.99 Estaba un dólar También fui a Walgreens Porque ahora está El especial Hasta mañana dura El especial este De Maybelline A 40% de descuento Y pues compré Mi base favorita Que es la Superstay Makeup Y es en el color Nude Y pues La compré Y también compré Esta porque Esto todo el mundo Lo está hablando Y yo quería Probar esto Y es esta Que es la Maybelline De eyeliner Y es en Blackest Black 9.50 Y pues Es el gel El eyeliner gel Y tiene su palito Y todo Su brocha Y todo Y quiero En serio Que quiero probar esto Porque todo el mundo Habla de eso Y yo quiero probar eso Y pues también En Walgreens Había comprado esta Y es esta base Y es de Wet n Wild Que si ustedes vieron El video mío De Anunciando el Miro Pues yo hablé De esta base Un poquito También voy a dejar Ese video abajo Para si quieren ver Al final Habla de esto Y es el Cover All Wet n Wild Y es en color Es el segundo color Que había El 816 Fairlight Está ahí 816 Fairlight Y en verdad Que me gusta Me gusta Como para Diario Me gusta En verdad Y también compré Esta pelota De cosas Y son unos wipes Y son 120 wipes Por un dólar Y yo como que What Y entonces pues Lo necesitaba Y son Care Bears Ay que lindo Y pues lo necesitaba Porque Sabes Ya hago una demostración Y todo Para Limpiarte las manos Después de De maquillarte Para ponerte la jopa Pues súper Emocionante Y por un dólar 120 Como que no lo vas a conseguir En ningún lado Así que Vayan que ese especial Está todavía por allí Este También fui A los outlets Y pues No sé No compré nada En los outlets Porque fue Rápido Para el cumpleaños De Jambo Y pues me compré Una bolita Y fue en Old Navy En la cosita esa Que viene allí A pesetas Y no sé Llamo las bolitas Y me combinan ahí Ok No sé También fui a CVS Y compré esta cosa Que son un chorro De pinches Son Cinco pinches En plateado Rosa Como neón Este Azul Y negro Y todo esto Por un dólar Estaban súper bellos Como para el pelo Así como que Sí Me gustó Este También fui a Bakers Y fui como un chorro De Bakers Porque todas las carteras Siempre estaban todas chavadas Y me antojé de esta Y costó 10 dólares Quiero decir 15 Pero me costó 10 Y estaba súper Súper Ven que es en Bakers Y estaba súper preciosa Como que para el verano Ahora Y es de helado Y la vi también amarilla Amarilla neón Pero a mí me gusta Este naranjado neón En verdad Está súper bella Súper bella Y pues yo quería una Pero que no estuviera Otra chava Estoy teniendo todavía Los bolletes ahí Pues En verdad que La encontré al final En Arecibo Ok Este he ido como mía Aún de veces A Kmart Pero Este conseguí esta cosa Y no la he probado La tengo que probar Mala mía Esta en verdad Conseguí esta cosa Por 7 dólares Súper brutal Y es para Este Rizar el pelo Y Tú los calientas aquí Los holos Después te los pones En la cabeza Y te los quitas Y ya está Y 7 dólares Que estas cosas Siempre cuestan como 50 30 dólares Súper brutal Y es en marca Revlon También Compré esto Y estas zapatas Están brutales Son marca Athletics Y están Súper brutales Miren que bello Miren que bello Yo cogería unos Nike Pero los Nike Cuestan Un ojo a la cara Y yo no estoy para Comprar un ojo a la cara Y estos estaban A 10 dólares Miren Y todavía están Porque los compré Antier Así que El miércoles Súper bello Me encantan En verdad que me encantan Y más ahora Estos días lluviosos Pues está Súper Súper excelente Y está casi toda liquidación En Cayman Así que vayan Vayan Está toda liquidación Mira Esta también está liquidación Y esto es para las botas Que también lo puedo usar Para las botas que yo tengo Pero Vienen dos en cada una Dos brown Y dos negras Pero No sé Me encantó Como que para el pelo O algo así Si tienes hermana Pues como que súper brutal Porque entonces Una negra para ti Una negra para ella Una brown para ti Una brown para ella Pero yo no tengo hermana Así que La otra No sé Qué voy a hacer con ella No Pero las puedo usar para las botas Y puedo hacerla Multifuncional Costaban ocho dólares Pero a mí me salieron Pues en dos dólares Uno no veintinueve Súper 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 económico Así que Aprovechen esas ofertas También También Esta blusa Miren qué linda Es así Es azul Y es de la marca De Selena Gomez Y costó Cinco noventa y nueve Dice siete noventa y nueve Pero creo que costó Cinco noventa y nueve Y es X large Para que me quedara súper Bien Y no pega Como un chicle Y Esta Miren qué bella Como para salir Cool Y es así como medio brillosita Y medio transparente Y esta creo que costó cuatro diecinueve Dice cinco noventa y nueve Pero costó Cuatro diecinueve Porque tiene un treinta por ciento De descuento De Mandeza Así que ¡Bella! Ok Fui a Boga En Atillo Donde vamos a ir Y fui el lunes Así que eso debe estar allí Así que si chicas Van mañana Pueden aprovechar Este especial Y es Estas sortijas Tan bellas Miren qué bella Como un barquito Y es en el Boga Allí de Plaza del Norte En Atillo Y también Esta de abejita Miren qué bella Preciosa ¿Verdad? Que están preciosas Y esta de taxi Miren qué bella Súper brutal Súper brutal Dice Juicy Yo no sé si es que Juicy Couture Tiene algo así O algo así Pero están preciosas Bien de casita Bien de lipstick Bien de todo Y las muchachas Que les gusta del bigote También Y todas por un dólar Así que están súper brutales Por un dólar Estas cositas Están súper súper brutales También fui a Humberto Vidal Y en Humberto Vidal Yo no sé Yo he ido como que mil veces Y pues me compré estas cosas Porque a mí me encantan Estas cosas Y me dieran loca O lo que sea Pero a mí me encanta Desde que yo era chiquita Y son estas así súper grandes Estas bandas súper grandes Pulseras Y estaban a un dólar Y la compré en violeta La compré en azul La compré en verde neón Y la compré en amarillo neón No sé No sé Yo soy medio loquita Y no la compré más No la compré más Porque no había más colores Este También en Eccentrics Y en Eccentrics Compré un millón de cosas Porque también he ido Un millón de veces Y siempre he comprado Una cosa Una cosa Una cosa Así Y pues compré esto Y estas son como banditas Para ponérselas Y Pues estas vienen En color negra Roja Azul Y amarilla Estaban a dos dólares Y Está súper brutal Las había plateadas Ahí doradas Pero como que estaban Como medio chaballitas Pues mejor compré estas así Colores más oscuritos Y también compré esto Que Sandy lo tiene Y yo como que Ay Yo siempre he querido eso Y mírenla La conseguí Así que Sandy me copié No pero en verdad Que siempre me ha gustado Y Por dos dólares Como que súper brutal Y en verdad que me encantó Y también esta Que a mí me encanta Están las sortijas así Miren que bella Es de flor Y blanca Y también por dos dólares Y la ahí De color coral Y color roja Y color azul Están súper bellas Y esas están ahora allí Y también esta También a dos dólares Y es así Es un brazalete Y es súper bello Porque es como en animal print Y es súper súper precioso Así que Brutal Y también Compré esto Y estas están Súper súper bellas Miren que bella Y también por dos dólares En Eccentrix Y fueron en varios Eccentrix En uno fue Eccentrix de Adillo En otro en Eccentrix de Adel Y en otro de Isabel Así que Fueron en diferentes Eccentrix Que compré todas estas cositas Y Pero finalmente Había ido a Mayagües Mall Y había comprado esta Y también las venden En Eccentrix Por eso es que se las estoy enseñando ahora Y esta pulsera es preciosa Miren que bella queda Y Me costó también Dos dólares Y la hay de diferentes colores Pero a mí me encantó esta Y no la he vuelto a ver Y la compré en Mayagües Mall En una tienda que se llama Pinksy Algo así Y por dos dólares Ok Rápidamente Estoy al garete En Humberto Vidal Que se me olvidó Dios mío Compré estos zapatos Miren que precioso Ustedes saben que me gustan Los tenis así Y por siete dólares Como que súper brutal No creo que se vea el precio Mirenlo ahí ¡Brutal! Me encantan Y de flores Y también me compré Estas sandalias Súper bellas Que tienen un caracol Miren que bella Y por cinco dólares Están por ahí Mirenla ahí ¡Preciosa! Y también Me compré esta Y estas están preciosas 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 Y también por el mismo precio Cinco dólares Y miren que bello Con una estrella Me encanta Este yo le he sacado Un jugo brutal 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 Me encantan Están súper preciosas Y rápidamente pues Compré esto En cinco siete nueve Miren que preciosas Unas sombras Profusion Son preciosas Y por uno ochenta Y este es el número cero dos Y también compré Estas súper bellas Preciosas Miren que preciosas Y este es el número cero tres Y también por uno ochenta ¡Brutal! Y también en cinco siete nueve Vi estas blusas Estas blusas Están bellas Miren que preciosas Y en color crema Y me costó De diez dólares Estaba a mitad Así que me costó cinco dólares Súper, súper, súper Bella Súper brutal Y súper elegante Así que Me encantó Y también Ahora voy a hacer ruido Voy a hacer mucho ruido También me compré esta También me compré esta Y esta creo que me costó También color coral Coral Creo que era Miren que bella Y es verde Un verde brutal Y costó de doce a seis Porque también tienen la venta De esta De la mitad de precio Así que Aprovechen Y también Parezco una loca Y también conseguí este Miren que precioso Ay Miren que precioso Esta blusa así De manga larga Y tiene este detalle Y es de manga larga ¡Uh! Y también costó seis dólares De doce A seis También súper preciosa Súper preciosa Y en Median También compré esta Mira esta falda Que es súper preciosa Hermosa Preciosa Brilloteo Brilloteo extremo Y también De doce A seis Y ahora me acuerdo Que había una blusa Pero no sé dónde está Es crema Es sencilla Es crema Y ya está Así que súper bella también Y también me costó seis dólares Pero no sé dónde está Este próximo Fui al pulguero de adhesivo Y voy a ir rápido Y compré estas cosas Miren qué preciosura Y esto me costó tres Miren qué bello Me encantó En verdad Está súper bello Y es así como Este tejido Y es en crema Y es en verde Y también Le compré estas pelotas De bolones Por un dólar Y son muchos colores Súper brutales Y son súper gigantes También compré las chiquitas Déjame ver las chiquitas También las chiquitas aquí Estos son los colores Más pasteles También por un dólar Así que ¡Bello! Próximo También compré este Miren qué bello Un brazalete Y es así En esos colores Como que yo nunca lo había visto Y también por un dólar Súper brutal También compré esta Esta es tan bella Bella, bella Y a mí me encanta el rojo Y me encantan los corazones Así que ¡Súper bella! Me encanta esa También por un dólar También me compré esta Miren qué preciosa Como con caracoles Está súper bello Y también para aquí O para O para el tobillo Y también por un dólar Todo esto fue en el pulguero También me compré esta Miren qué preciosa No me gusta mucho La torre de París Pero miren qué cosa bella Esto estaba bello En verdad Yo me lo tenía que comprar La había plateada Y la había Pero me gustó este color Y también por un dólar Brutal También compré Estas pantallas Que están súper bellas Súper preciosas Son como un verde Con girasoles Y eso Y me gustó también un dólar Este esmarte De clean color Hay un chorro de esmarte De clean color allí Así que aprovechen Y es así Y el brilloteo extenso Tiene como confeti Es como confeti Se llama Grand Finales 169 Así que También lo compré allí También compré este Miren qué precioso Hermoso Es como una corona Y compré estas Miren qué bellas Y qué preciosas Como de Pantallas Súper preciosas también Y también un dólar Y rápidamente Deja avanzar Porque ya estoy bien 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 atrás Este compré En Elf Que había comprado Y no se lo había enseñado Y compré Esto fue en Elf En Por correo Y Por internet Y compré este Miren qué bello Estos esmaltes Unos Violetas Este como mint Y este como rojo También este liquid eyeliner Que es así dorado También este lipstick Y este lipstick Es en color Nostalgic Y es que se los vi A Nitzali Y yo Nitzali Me hiciste el día Porque yo quería Saber cuál iba a comprar Y esto que me vino así Pero tiene el coso acá abajo Mírenlo aquí Mírenlo aquí Y es en color Flirt Flirtaceous Así Y también Se los vi a Nitzali Por eso es que Nitzali Tú eres un amor Y también compré este Midnight Es un eyeliner Midnight Que es azul También compré este Que yo lo uso mucho Y es una más cara Y lo compré ahí Porque es sin hivo Así que es súper brutal Un dólar también También compré esto Que me encanta Y es en green Así que Que es un Liquid eyeliner también Pero es en verde Y no tenía uno así En verde Así que también lo compré Y también compré Esta brocha Que esta brocha Es una Súper Como que yo no sé Se ve súper brutal Se llama la Eye Crease Brush Y es así Mírenla Ven pero no es la esponja Es la brocha Como tal No sé si la ven Es la brocha Como tal Ven Me encanta Y esto debe dejar Eso así Súper brutal Lo que pasa es que No lo he usado Porque se la quería Enseñar primero También Me compré Miren me compré Esto Que no se lo había enseñado Y es el de Wet n Wild De Fergie Y es la pelota De bronceador Súper bella Pero este es Como iluminador Súper bello En verdad Esto me costó Como 4 dólares O algo así Porque estaba En un especial De compras uno Y el otro A mitad Algo así Esto fue un regalo Que me hizo Elf Por Darle El email A otros Y es No veo neutrals Y están súper bellos Esos colores También me compré Esta Tengo un revolver Aquí Esta y es un Press powder Que yo nunca había Usado este Y es en light beige Pero yo lo quiero Para contornos No lo quiero Para powder Y También me compré Esta Y este si lo quiero Para Este es para iluminar Y se llama así Iluminance También Casi todo costó Un dólar Así que Menos esta Que costaron 3 por 1, 2, 3 Ok ya Y Eso fue todo Lo de Elf Ahora rápidamente Lo voy a conseguir Algo que había comprado En En Walmart Hace tiempo Que estaba ahí Metido también Y Es Este Miren que bella Esta pantalla Por 1,50 Súper bellas Y esto fue en Walmart Y esta es así En blancas y negras También por 1,50 Súper bellas Estas cositas así También un dólar Y es que yo lo quiero Combinar con estas dos cositas Que también costaron Un dólar Ven un dólar este cordón Y un dólar este cordón Y como ven es rojo Y es así Como El mint este Que me gusta Y pues las quiero Como que poner ahí Como que hacer Pulseritas No sé Para ponérmelas yo Como que nadie tenga las mismas Ay no sé Yo soy loquita así Y pues Las tres cosas por 3 dólares Y también Conseguí este Y este yo lo encontro Bello Miren No costó 3 dólares Costó 2 Porque Yo digo Un peso las pantallas Y un peso esto Miren que bello Súper bello Y costaba 7,88 Así que Súper brutal Y súper Cool Y por último No menos importante Compré estos Eyeliner Que se me había olvidado Enseñarle De Walgreens Y este es así Y es Wet and Wild Pero este yo lo compré En Walmart Y este es así Este turquoise Turquoise Color 863 Y el otro Que está por aquí Deja a ver si se lo puedo enseñar Mirenlo aquí Es este color Y este sí lo compré En Walgreens Y este es así Es azul Ven los dos Este fue en Walmart Y este fue en Walgreens Y este es Indigo Blue Y es en color 862A Y súper bellos Y súper brutales Quedan súper Súper bellos Así que pues Ese fue mi haul Ya No la Este Interjumpo más No Mira pues ya Son como 26 minutos Ya yo estoy Ay Dios mío Yo hablo hasta por Dos lados Y espero que les haya gustado En verdad Y perdonen que eso fue Como una cosa Como que súper rápida Pero pues tenía que avanzar Y pues nos vemos Espero que les haya gustado El haul Y he visto todos sus comentarios Gracias a todas esas personas Que se han Suscrito a mí Ahora mismo aquí en YouTube Ya van casi 500 Estoy súper emocionada Y también en Instagram Que le han dado un chorro De personas Foto Estoy súper súper emocionada En serio Y recuerden visitarme Siempre en Instagram Y en Facebook En JsChic Y en Twitter En JsChic Así que Nos vemos Y espero verlas mañana Allí en En Plaza del Norte Bye Se me olvidó enseñarles Esto que había comprado Tres zapatos que había comprado Pero antes Quiero enseñarles Esta sortija Que son como las Mid rings Y me costó 50 centavos Está súper bella Está súper brutal Y fue en Humberto Vidal Y las mid rings Se consiguen En Eccentrix Y las he visto en Eccentrix A 4 por 4 dólares Así que Pueden chequearlas ahí Son bien chiquititas Bien chiquititas Pero esto ya lo conseguí Por 50 centavos En Humberto Vidal Que estaban en liquidación Y pues rápidamente Quiero enseñarles Este Lo que me costó Y fue esto en Payless A 3 dólares Si a 3 dólares Y fue en el Payless De Mayagüem Mall Porque fui para un médico Y Miren que bella A 3 dólares Y quieren saber El precio de verdad Son de Christian Siriano Miren Christian Siriano No sé si se ve Pero la caja lo dice Miren el precio original 54.99 En serio Que yo no compraría esto Por 54.99 Pero están súper súper bellas Súper bellas Por 3 dólares Eso fue en Payless De Mayagüem Mall Y también En Payless De Mayagüem Mall Conseguí esta Y están súper bellas Súper bellas Súper preciosas Y también son Christian Siriano Y no sé si se ve Porque está bien metido por allá Pero también son Christian Siriano Son súper preciosas Son como unas botitas Y son también Como plataformas Botas y taco A la vez Toda bien Y están súper bellas Y ese detalle Esto es como terciopelado Está súper bello En verdad que está súper súper precioso Y este me costó 25 dólares Creo que es lo más caro Que he comprado en todo mi En todos estos dos meses Pero están súper bellas Y yo dije No voy a desaprovechar Esa oportunidad Porque ahora mismo Estoy comprando Estoy buscando unos zapatos En Chucarnival Y todavía no los consigo Por no comprarlos El día que ganan Y por último Pues compré Estas en Wild Wild Pear Y están súper bellas Miren qué preciosa Son estas pelotas de plataforma Así súper bellas Súper preciosas Y tienen Estas guindalejas aquí Tienen hojitas Tienen como Como Diamantitos Una cosa súper bella Y es así En Animal Print Y son marca Soy Son marca Soy Y me costaron 10 dólares Y esto Súper bella Súper bella Súper bella Este Quedaba Ese tamaño Y tamaño 9 Así que Si eres tamaño 9 Pues todavía están En Plaza del Norte Allí Porque las compré Este lunes Así que Espero que les haya gustado Y también había comprado Unas cosas Deja enseñarles rápido Estas botas Súper bellas Y están en Merian Y creo que me costaron 15 dólares Y están súper bellas Miren qué preciosas Creo que me costaron A 10 Porque compramos Una en la otra mitad Creo que me salieron Las dos a 10 Miren qué bellas Están súper preciosas Son súper súper cómodas En verdad que se las recomiendo Y están en Merian Así que Pues nos vemos Espero que les haya gustado Bye Bye